Y como es costumbre en el canal, llegó el momento de hablar sobre aquellos animes que la rompieron en estas dos temporadas ya sea por lo interesante de su trama o hayan sido el meme del momento. Da igual el título que mencione ya que este formato es poco visto y solo lo mantengo porque me parece una interesante tradición en el canal. Estos son los 10 animes del 2022 primera parte. Anunciado con bombos y platillos pero convirtiéndose en un anime pasajero o ni eso, Orient nos narra la vida de Musashi, quien junto a su amigo comenzarán a cazar demonios para salvar a la humanidad. Es un Kimetsu no Yaiba 2.0 y a cargo del estudio responsable de la legendaria Dear Boys. No pidan mucho pero tampoco esperen poco. Por lejos, el isekai más destacable de este año. Por ahora, Shokei Shoujo es un anime que mezcla el isekai, el yuri y el gore de manera sublime. Nos cuenta la historia de Menou, una verduga de protagonistas isekais, quien un día debe asesinar a una chica llamada Akari, cosa que se complica por su don de rebobinar el tiempo. Solo les diré que este anime con lo poco que tiene y lo bastante que resumieron, da lo mejor de sí mismo y te brinda buenos momentos. No esperemos una segunda temporada, al menos por ahora. Lo dije antes y lo diré ahora. Debí ver este anime en lugar de cierto anime decepcionante. Dolls Frontline es un anime basado en una franquicia de videojuegos. Básicamente nos cuenta cómo en un futuro post-apocalíptico, la humanidad recurrió a unos androides para reconstruir la tierra. Una cosa lleva a la otra y ahora estos androides serán la salvación de la humanidad contra las inteligencias artificiales. Como Terminator pero con waifus. Futsal Boys es una franquicia multimedia sobre fútbol sala y cuyo anime corrió a cargo de Diomedea, responsables de Boku no Kanohoga. La historia es básicamente como cualquier anime de deporte, solo que su valor agregado es el fútbol sala. Un deporte relativamente moderno pero infravalorado y rara vez extraño. Es un anime para pasar el rato y ya, más no puedo decir. Al igual que el puesto anterior, Thrive Nine es una franquicia multimedia y cuyo anime fue hecho por Liden Films, un viejo conocido del canal. Aunque la historia es compleja, la resumo así. Es como si IWGP e Hypnosis Mic hubieran mezclado lo mejor de sí mismos, reemplazando los escenarios fríos del primero con escenarios futuristas y el canto del segundo por una especie de béisbol. Mejor resumido, imposible. No saben cuánto esperé por esta serie. Dawn of the Witch es un anime que funciona como secuela del grimorio de Zero. Aquí la historia se da mucho tiempo después de lo acontecido con Zero y el mercenario. La magia y las bestias ahora conviven con los humanos, pero aún existen ciertos problemas que un grupo de personajes deberán afrontar. Esta serie corrige los errores del grimorio de Zero y eso ya es decir mucho, aunque pudo ser mejor. ¡Santas referencias Batman! Es a Haren-san. Este anime, además de sus referencias, nos narra cómo dos simpáticos personajes descubren que tienen mucho en común y forjan una tierna y divertida amistad. Eso no más debo decirles, el anime cumple con el manual de la comedia romántica y estamos a la espera de una segunda temporada. Un anime donde las patas y la amistad resaltaron, por lejos. Akevi-chan cuenta la historia de Komichi Akevi y sus vivencias en la secundaria, donde tendrá algunas dificultades y momentos inolvidables. No ahondaré con lo que mencioné al principio más que el anime corrió a cargo de Cloverworks, por lo cual una decente animación, buena música y la considerable elaboración de la historia es lo que les depara ni bien empiecen a ver esta serie. No podía faltar el anime que humilló a Attack on Titan desde su primera emisión. Sonobis Kedol, también conocido como My Dress of Darling, narra la vida de Goyo y Marín, dos jóvenes que incursionan en el mundo del cosplay y quienes eventualmente comenzarán a sentir algo más allá de la amistad. No ahondaré más para que me vean el anime y disfruten de su tierna historia, fanservice de los Hood y demás elementos que opacaron a cierto anime con un protagonista que reencarna en Paloma. Si quedaron decepcionados con la segunda temporada de Rishiro, este anime los reconfortará. Summertime Render nos cuenta la vida de Shinpei, un muchacho que intentará averiguar las razones por las cuales murió su hermana adoptiva, Ushio. Para ello hará uso de su habilidad para regresar en el tiempo cada vez que muere y será guiado por el espíritu de Ushio. Esa es la trama lo más resumida posible. Mezcla muy bien el suspenso, la aventura y lo sobrenatural casi casi como Rishiro. La diferencia es que aún se está emitiendo y que sus 25 episodios abarcarán toda su historia, por lo cual tendrá un final cerrado. Eso espero. Los Forger se adueñaron del top. Spy for Family narra la vida de la familia Forger, compuesta por un espía, una asesina y una telepata. Juntos intentarán resguardar sus identidades y tratar de vivir como una familia funcional. El anime llama la atención por su comedia, moe, su historia, su animación, etc. No hay nada más que acotar. Es un simple anime y muy efectivo, ideal para pasar el rato tanto en su idioma original como con su doblaje latino. Y eso fue todo por hoy. No hablé demasiado de los animes ni puse muchas menciones honrosas porque a estas alturas ya debieron abandonar el video o se aburrieron a la mitad. Si no fue así, muchas gracias por quedarse hasta acá. Y por favor, déjenme en comentarios sus opiniones sobre el top. Si creen que me faltó X anime o que Y anime no debió estar en el top, los leeré con gusto. Sin más, me despido. No olviden suscribirse al canal, likear y todo lo demás. Este fue su amigo Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.